¡Jó profate, no bajas, ya por... ¡Jó profate, no bajas, ya por... Chegando al equipo en este lema, ahora ya están en un momento. El gran de la compañera con la compañera, y también con la compañera, y también con la compañera. Ellos sonorben. El gran de la compañera con Ayerziz, el gran de la compañera. Ellos sonorben, La barra de la tajera. El posicion de la tajera en el barra. Ellos están en la parte superior de la derecha. Los que nos están. ¡Los que nos danos! ¡Han! Y el señor. El señor es un buen señor que me da la atención. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.